Una reunión con Conagua y con el SAT, porque muchos municipios, desgraciadamente por adeudos de ejercicios anteriores o por adeudos con la Comisión Nacional del Agua, no pueden recibir dinero de los nuevos convenios, no pueden ejecutar obra. Y en este sentido hay toda la disposición para buscar regularizar esa situación específica y poder promover nuevos proyectos y nuevas obras en esos municipios, muchas veces municipios de alta y muy alta marginación. Es decir, realmente a mí me da mucho entusiasmo el ver a un funcionario federal y a un equipo de colaboradores, hoy lo acompañan los subdirectores de Conagua, además del delegado Germán Sierra, que están en ese ánimo de encontrar soluciones, entender que hay normas, hay reglas y hay leyes que debemos cumplir, pero también están dispuestos a escuchar. Ya fue presidente municipal David Corenfeld, sabe los retos que enfrentan los diferentes presidentes municipales, los 217 presidentes municipales de nuestro Estado, y en este sentido veo ese ánimo extraordinario, esa flexibilidad de buscar apoyarlos para que puedan cumplir con su función. Por supuesto, uno de los grandes retos que tenemos es el saneamiento de la Toyac, entendemos que es un problema que va más allá de las fronteras de Puebla y por eso nos entusiasma el que David Corenfeld esté dispuesto a buscar también resolver esa problemática. Con el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el apoyo de los delegados federales y por supuesto con la participación del gobierno estatal, de los ayuntamientos, aquí se encuentra nuestro presidente municipal, Eduardo Rivera, y estoy seguro que podremos ir avanzando en atender estos retos que enfrentamos juntos. Por otro lado, desde el punto de vista del organismo operador de agua potable de Puebla, el SUAPAP, es un organismo muy particular, muy peculiar. Normalmente, los organismos operadores de agua potable son municipales. En este caso, el SUAPAP es un organismo estatal, en donde no solo participa el municipio de Puebla, sino varios municipios de la zona metropolitana. Y cuando llegué al gobierno, representaba uno de los principales retos desde el punto de vista financiero para la entidad. ¡Gracias! ¡Gracias!